Señor, queremos que mires Tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor, y miseria y pecado también. Mirar y acerca a Tu gracia necesitamos oír Tu voz. De Tu Evangelio, un gozo nuevo, una esperanza del corazón. Canta Iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta Iglesia y alza Tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. A Señor que con Tu Espíritu podamos también discernir, con fe mirar el futuro sin miedo de poder fracasar. Santa María, la Madre de la Nueva Evangelización, ruega Señora por los que sufren, por los que esperan en Tu bondad. Canta Iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta Iglesia y alza Tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. Canta Iglesia, querida comunidad, eso es lo que somos, Iglesia, una asamblea que Dios convoca, que se reúne como hermanos, hermanas, especialmente en el Día del Resucitado. Se veremos con gozo el Día del Señor y vivamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Cristo que camina sobre las aguas y calma toda tempestad, esté con cada uno de ustedes. Con un corazón abierto a este Dios que nos salva, a este Dios que nos rescata, de toda agua profunda y de todos nuestros miedos, nos abrimos al don de su misericordia. Señor, 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 ten piedad, Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad Cristo Jesús, ten piedad Cristo Jesús, ten piedad Oh Cristo, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz Te alabamos y te bendecimos te adoramos y glorificamos y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz Señor Dios Nuestro Padre 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 Señor Dios Nuestro Hijo Piedad, piedad Piedad, Señor Tú que quitas el pecado del mundo Escúchanos Escúchanos Tú que estás a la derecha del Padre Piedad, piedad Piedad, Señor Sólo tú eres santo Sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén 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 Oremos Dios Dios Todopoderoso y Eterno a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre confirma en nuestros corazones la condición de hijos e hijas tuyos para que podamos entrar un día en la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Queridos hermanos hermanas abramos no solo el oído abramos de par en par nuestro corazón porque Dios nos quiere hablar a través de su palabra esta mañana Lectura del primer libro de los Reyes Habiendo llegado Lías a la montaña de Dios el Oed entró en la grieta y pasó la noche allí le dirigió la palabra al Señor el Señor le dijo sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor y en ese momento el Señor va a pasar sopló viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor pero el Señor no estaba en el viento después del viento vino un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto después del terremoto se encendió un fuego pero el Señor no estaba en el fuego después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave al oírla Elías se cubrió el rostro con su manto salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta palabra de Dios al salmo 84 respondemos muéstrame Señor tu misericordia y danos tu salvación voy a proclamar lo que dice el Señor el Señor promete la paz a su pueblo y a sus amigos su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará nuestra tierra el Señor muéstrame Señor tu misericordia y danos tu salvación el amor y la verdad se encontrarán la justicia y la paz se abrazarán la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo muéstrame Señor tu misericordia y danos tu salvación el mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos la justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos muéstrame Señor tu misericordia y danos tu salvación lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma hermanos digo la verdad en Cristo no miento y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón yo mismo desearía ser maldito separado de Cristo en favor de mis hermanos los de mi propia raza ellos son israelitas a ellos pertenecen la adopción filial la gloria la alianza la legislación el culto y las promesas a ellos pertenecen también los patriarcas y de ellos desciende Cristo según su condición humana el cual está por encima de todo Dios bendito eternamente amén palabra de Dios aleluya 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 vivo está Señor Jesús aleluya aleluya para siempre es la luz el Señor esté con todos ustedes les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo después de la multiplicación de los panes Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran a él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo la barca ya estaba muy lejos de la costa sacudida por las olas porque tenía viento en contra a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron es un fantasma dijeron y llenos de temor se pusieron a gritar pero Jesús les dijo tranquilícense soy yo no teman entonces Pedro le respondió Señor si eres tú manda a mí a tu encuentro sobre el agua ven le dijo Jesús y Pedro bajando de la barca comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó Señor sálvame enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía hombre de poca fe ¿por qué dudaste? en cuanto subieron la barca el viento se calmó los que estaban en ella se postraron ante él diciendo verdaderamente tú eres el hijo de Dios hermanos hermanas esta es palabra del Señor Dios está aquí está aquí tan cierto como el aire que respiró tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como que este canto lo puedes oír vivir vivimos en un mundo y en una iglesia el mundo que se cerraba revuelto y además con mucho viento y la iglesia es la barca en la imagen que hoy día nos propone Jesús en este evangelio vivimos entonces en una realidad en una sociedad que está siempre amenazada por diversas cosas algunas imponderables de la naturaleza otras provocadas por los propios seres humanos pero vivimos siempre en un ambiente sujeto a tempestades a situaciones que generan y es natural en el corazón de los seres humanos creyentes y no creyentes temor y son realidades en las que sentimos como Pedro le pasa en un momento crucial de su vida hoy en la escena descrita en que nos hundimos y a veces clamamos ¿hasta cuándo? viene una viene otra son distintas situaciones que arrecian y sin embargo y es la gran esperanza que nos sostiene en la fe especialmente a quienes compartimos nuestra confianza en el Señor Jesús resucitado que en todas estas realidades por adversas por terribles que sean percibimos que curiosamente curiosamente a través de esas mismas realidades Dios se acerca ¿no? Dios se manifiesta en medio de todo aquello Dios viene a nuestro encuentro para acompañarnos para decirnos ánimo no tenga miedo soy yo el que siempre estaré con ustedes se los prometí estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo nunca los dejaré solos como Elías tenemos que salir de esa gruta donde estamos a veces escondidos yo diría fondeados se dice en buen chileno y esperar porque el Señor va a venir a nosotros la promesa del Antiguo Testamento se cumple hoy más que nunca en los tiempos que vivimos ¿no? y Moisés se quedó alerta porque hay que estar atentos perdón Elías se quedó alerta digo al pie de la montaña porque confió Dios va a venir a mí Dios no me dejará solo Dios va a venir a mi encuentro y pasaron varias cosas antes que llegara Dios y él no se dejó a diferencia de Pedro amedrentar por esas cosas vino un huracán vino un terremoto vino un incendio un fuego abrazador y Dios no estaba ahí pero Elías permaneció a la espera de Dios ni siquiera el temor de esas realidades que son tremendas un terremoto un huracán un incendio abrazador y finalmente vino una brisa suave una brisa suave que todo lo serenó y el corazón de Elías sintió porque se lo reveló por obra del Espíritu ahí está Dios como cantábamos Dios está hasta en el aire que respiramos pero hay que reconocerlo hay que darse cuenta que Dios está ahí como al principio le pasó a los discípulos creían que caminaba sobre el agua era un fantasma y aparte de las aguas revueltas y del viento de la canada ahora le entró otro mío aún mayor como si fuera la guinda de la torta un fantasma que viene a nosotros y empezaron a gritar y Jesús les tiene que decir lo mismo una vez más que nos gritan a nosotros ánimo por favor no se hundan en la desesperanza y en la tristeza no vayan por la vida como les gusta decir al Papa Francisco con cara de vinagre ánimo no tengan miedo el cristiano puede asustarse un poquito pero no caer en miedo ni menos en pánico porque estos últimos paralizan a la persona y no puede salir y por eso se hunde y se ahoga finalmente ánimo soy yo es Dios el mismo de la montaña santa con el día el que se aparece caminando sobre las aguas en medio de las tempestades que hoy día agradecen a la humanidad que hoy día agradecen particularmente en este Chile que hoy día quizás están afectando a tu familia y a tu propio corazón ánimo no tengas miedo soy yo son tres palabras cruciales que hoy día resuenan y finalmente somos invitados a caminar en la confianza si Pedro se hubiera mantenido en la confianza al bajar de la barca hubiera dado no un paso ni dos si no hubiera podido caminar y hasta correr al encuentro de Cristo pero miró para abajo miró el agua revuelta sintió la fuerza del viento y le entró ese miedo terrible que empezaba a condirse ¿no? queremos poder caminar sobre las aguas eso es lo que quiere Cristo gente ahogándose por todos lados gente gritando desesperada y por todos lados gente que se muere porque se hunde en esos abismos me temo que hay por todos lados necesitamos testigos de Cristo que en la confianza caminen sobre las aguas no para dar la gloria humana sino para dar gloria a Dios que nos sostiene en medio de toda tempestad y de toda turbulencia en medio del huracán en medio del terremoto en medio hoy de la pandemia a pesar de la pobreza imperante de la cesantía de tantas realidades duras que arrecian y que han venido una sobre otra desde el estallido social llevamos ya nueve meses muy duros en Chile pidámosle al Señor poder caminar sobre estas aguas sostenidos por la fe en Jesucristo el que viene a nuestro encuentro el que nunca nos deja solo el que en la persona de Alberto Hurtado desafía particularmente en este mes a ser solidarios y a dar hasta que duela a él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está asentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna querida comunidad en el día del Señor queremos elevar nuestras súplicas al Padre de Dios sabiendo que Él siempre está atento a las necesidades de sus hijos de sus hijas por eso le presentamos nuestras súplicas ante todo por la Iglesia sus ministros de un modo especial en las vísperas de San Lorenzo encomendamos hoy día desde ya a nuestros diáconos permanentes servidores que con el sacramento del matrimonio donan sus vidas en la misión evangelizadora para que a todos los ministros de la Iglesia los sostenga a pesar de las tempestades el Espíritu Santo rollemos al Señor oramos también anticipadamente desde hoy toda esta semana ojalá por la vida religiosa femenina a quienes celebraremos el próximo sábado al celebrar la Asunción de María elevemos nuestra oración por esas consagradas que nos dan testimonio como pequeñas Marías de una virginidad ofrecida a Dios en diversos apostolados también aquí con gratitud lo decimos por María Olivia por las pequeñas hijas que son testimonio de ese servicio generoso a la manera de María en medio de la comunidad por todas las consagradas en esta semana rollemos al Señor por los gobernantes y todos los que tienen mayor influencia en la vida de la sociedad para que impulsen todo aquello que pueda mejorar la calidad de vida de las personas especialmente de los más sufrientes de los más pobres y excluidos rollemos al Señor por todos los que sufren en el cuerpo o en el alma para que Dios sea su fortaleza y nosotros también como lo hizo en otro tiempo San Alberto Hurtado le extendamos la mano para ayudarlos generosamente rollemos al Señor por cada uno de nosotros reunidos en esta asamblea cristiana para que Dios nos conceda todo lo que de lo profundo de nuestro espíritu le pedimos en oración nos levante a los que nos sentimos caídos nos devuelva el ánimo a los que estamos tristes y desesperanzados y a todos y a todas nos diga soy yo el que los acompaña siempre para que confiemos cada vez más en Él rollemos al Señor volvemos a encomendar la salud de tantos que nos piden oración y los fieles difuntos particularmente de Enrique Acosta González en su decimosexto aniversario de Juana Huineo en su décimo aniversario de Fermín II Oliva Oliva en su tercer aniversario de los recientemente fallecidos Mario Astudillo Blanca Rodríguez Huenticura y de todos los fieles difuntos que hoy encomendamos para que el Señor los tenga ya en la gloria celestial rollemos al Señor Padre bueno acoge todas estas súplicas y las que tú lees en los corazones de cada uno de estos tus hijos e hijas que se unen a esta mesa eucarística te lo pedimos todo esto a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Toma Señor y recibid la ofrenda que traigo para divino al altar que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad traigo junto al pan y este vino el dolor de las almas que no saben de ti también las intenciones de tantos para que los bendigas y desce de tu paz Toma Señor y recibid la ofrenda que traigo para divino al altar que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad Toma Señor y recibid Toma Señor y recibe esta ofrenda los miedos las fatigas las dudas de tantos hermanos y hermanas y haz que esta sea en verdad una ofrenda agradable a Dios el Padre Todopoderoso Padre bueno acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo el Señor porque nos concede la alegría de celebrar el domingo el día resucitado y de caminar en la confianza hacia Cristo que nos sostiene en toda tempestad por eso Padre unidos a los ángeles y a los santos te alabamos llenos de alegría santo 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 es el Señor gloria al Padre santo gloria al Hijo santo santo y al Espíritu santo es el Señor santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad santifica estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor él mismo cuando iba a entregar su vida a la pasión voluntariamente aceptada tomó Padre de Dios gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomer y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Padre lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía he aquí el que calma todo a tempestad el que nos fortalece y nos invita a caminar en la confianza este es el sacramento de nuestra fe así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad recuerda a tu hijo Pedro Casaldáliga Obispo a quien ayer llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección y a todos los hermanos que hoy te encomendamos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén y amados a caminar en la confianza a pesar del viento en contra a pesar de las aguas turbulentas con los ojos no de esas cosas que nos dan miedo con los ojos fijos en Cristo digamos como él los enseñó Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Líbranos Padre de todos los males, especialmente del miedo y de la desesperanza Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Para fortalecernos ante toda tempestad Pidamos juntos la paz y la unidad Se lo pedimos como iglesia al Señor diciendo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz de Cristo, el que camina sobre las aguas Esté sobre todos ustedes Y ahora aclamamos a Jesucristo, el Cordero de Dios Los invito a que juntos le digamos Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz Queridos amigos Aquí está el cuerpo Y en esta copa está la sangre La preciosa sangre de Cristo Es el Cordero de Dios Es Él, el que quita los pecados del mundo Felices los invitados a la cena del Señor Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias, Señor, no soy digno de que entresen Gracias, Señor, no soy digno de que entresen El que calma con su voz la tempestad El que me tiende la mano El que sostiene la fe El que rema en lo profundo de mi ser Es palabra que alimenta Es la brisa que me alienta Es la vida Es la vida, es el camino, es la verdad Es el Señor ¿Acaso no arde nuestro corazón? Es la vida, es la verdad Es la vida, es la vida, es la vida, es el Señor El que me llama, el que me ama, es el Señor. El que no mira mis faltas, sino mi fidelidad. El que hace roca en mi debilidad. Aquel que lo sabe todo, pero vuelve a preguntar. El que hace fiesta al verme regresar. Es el fuego que me quema, es el gozo que me llena. Es la fuerza que yo no puedo explicar. Es el Señor. ¿Acaso no arde nuestro corazón? Es el Señor. El que me llama, el que me ama, es el Señor. Es el Señor. ¿Acaso no arde nuestro corazón? Es el Señor. 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 para sostenernos unos a otros en la fe para atenderle a mano como Cristo lo hizo a otros pedros que hoy día se hunden oremos en comunión espiritual diciendo juntos creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieses recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti oremos Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor antes de la bendición final ustedes observan que aquí en el altar tenemos por segundo domingo y lo haremos durante los restantes tres domingos que trae cinco domingos trae este mes de agosto la imagen del Padre Hurtado que nos impulsa a la solidaridad queremos vivir este mes con mucho sentido y por eso nos animamos a diversas formas de canalizar esa ayuda pero hay que dar hasta que duela y Él decía no solo hay que dar cosas hay que darse uno mismo una misma así que que el Espíritu Santo les inspire y que nada les retenga en la generosidad de compartir y compartirse quisiera contarles que el próximo fin de semana queremos invitarlos desde ya a dos hitos importantes en este camino uno será que el día sábado 15 celebraremos la asunción de María ¿verdad? así que los invitamos a participar activamente porque en ese día de un modo muy particular y desde ya motivaba yo que lo hagamos durante toda esta semana queremos a los pies de María poner con profunda gratitud a la vida consagrada y de un modo muy particular a las mujeres consagradas quienes son y están llamadas a ser mirando a la Virgen una pequeña María que se entrega docilmente a la acción del Espíritu y que acepta como lo hizo ella la madre al pie de la cruz en la persona de Juan a muchos hijos e hijas que también les decimos madre, hermana porque las sentimos tan cerca de nosotros a las consagradas así que las recomendamos durante esta semana nuestra oración con profundo cariño ¿no? a las que llevan vida contemplativa a las que tienen diversos apostolados sociales en la educación en otros campos y particularmente aquellas que en la misión territorial ahí codo a codo con nosotros ¿verdad? en la parroquia ahí en concreto entregan la vida todos los días ¿verdad? las vamos a celebrar el próximo sábado las encomendamos desde ya en la oración el sábado vamos a celebrar la misa al mediodía que puede ser habitual por ella pero también una misa por alguna otra aplicación al 5 de la tarde en el día de la Asunción de María así que estén atentos porque por el Facebook por las redes sociales también por la página web de la Marroquia vamos a ir dando todo este calendario de actividades y el domingo próximo no está tarde el domingo próximo y cada tercer domingo de mes nos regalamos y le regalamos a Jesús una obra santa ¿verdad? particularmente este mes con la figura señora Alberto Hurtado queremos meditar a los pies del Santísimo la tarde de domingo acerca de la solidaridad de lo que implica esta donación que la persona de Jesús llegó hasta dar la vida el próximo domingo 16 entonces de 5 a 6 de la tarde adoración al Santísimo en clave del mes de la solidaridad que el Señor esté con todos ustedes y que aquel que caminó sobre las aguas que nos invita a nosotros a caminar siempre en la confianza les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hemos celebrado el Día del Señor vamos en su alegría y en su paz al terminar el canto de la Virgen yo les pongo muy cerca de ustedes ahí en la cámara los datos de nuestra cuenta corriente marroquial con su transferencia con su aporte sostenemos alrededor de 80 familias que le damos todos los meses la ayuda fraterna un paquete de mercadería y al menos de responsabilidad directa dos sueños solidarios dos sueños comunes en nuestra parroquia así que les agradecería su generosidad que el Padre Hurtado y el Señor ante todo retribuyan esa entrega terminemos nuestra Eucaristía cantando en comunión Junto a ti María como niño quiero estar tómame en tus brazos y hazme en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz Madre 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 Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú, gracias madre mía por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor, madre, 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 madre. Ave María Purísima, San Alberto Hurtado, Apóstol de la Solidaridad, San Luis Beltrán, que tengan una bendecida tarde de domingo, les espero el próximo martes al mediodía y ojalá mañana podamos saludar o al menos elevar una oración por todos los diáconos permanentes que colaboran con la misión de la Iglesia.